La banda de cornetas y tambores de María Santísima de la Palma celebra sus bodas de plata el próximo viernes en la Sala Municipal de Cultura. El concierto realizará un recorrido por el pasado, presente y futuro de la decana de nuestras bandas de cornetas y tambores. Nacida al amparo de la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Paz, La Borriquita, el proyecto impulsado por quien fuera su hermano mayor Raúl Vega, alcanza una mayoría de edad con dos trabajos discográficos publicados y una trayectoria y evolución que la consolidan como uno de los referentes de la música de Semana Santa en la provincia y fuera de ella. El concierto comenzará a las 9 de la noche y se organiza en torno a tres grandes bloques en los que se realiza un recorrido por la evolución musical de María Santísima de la Palma. Además, el recital del 25 aniversario va a contar con la presentación de un cartel conmemorativo obra de Manuel Bernal Aranda, la participación de antiguos componentes y de los saeteros que grabaron junto a la banda su primer trabajo discográfico entre Palmas y Olivos. Y, cómo no, con un avance de los temas que preparan para la próxima cuaresma. La entrada será libre, si bien sus promotores solicitan la colaboración de los marcheneros para que aporten al entrar al concierto un kilo de alimentos o productos de higiene personal que posteriormente se distribuirán a través de Cáritas. La entrada será libre, si bien sus efectos se registrarán al concierto de las águas. Gracias.